qué pasa cuadrilla qué tal estáis bueno ya ha venido el frío hijo de como ha venido de lejos bueno y os quería os quería comentar un par de cosas primero qué te parece si en vez de llevar las bombonas de comprimido llevarás esto dentro de carátula y empezamos bueno pues como os he dicho el hace un mes o así me escribió escribieron de la empresa y me dije a ver si fue curioso porque el correo fue eso que si estaba interesado en promocionar este mini mini cuando digo mini es que es mini mini compresor para el inflado de las ruedas y demás y dije pues mandamelo y ya veremos a ver con total confianza es si es bueno es bueno y si es malo también lo digo así que nada me llegó y lo estuve usando y la verdad es que hoy es un cacharro chulo es un cacharrico muy chulo así que vamos a entrar vamos a entrar en materia bueno lo primero pues eso lleva lleva una funda de silicona sobre todo para el tema de del inflado porque calienta y demás es de aluminio un cacharrico de aluminio pesa 91 gramos y con la funda llegará a los 99 gramos 99 amigos lleva para las fármulas fina y gorda vale solo hay que ahora está para la fina está la presta y las raider bueno yo que sé como se diga vale entonces simplemente hay que cambiar hay que cambiar el adaptador que lo trae lleva las instrucciones que aquí te dice que siempre que vayas a cargar a la bombona en la rueda le pongas la funda de silicona en aluminio con el botón de led vale tiene una capacidad de de carga máxima de inflado de 100 p6 entonces a ver para la bici de carretera pues te puede te puede solventar vale te puede solventar que mejor vas bajo depresión o has pinchado reglas y tal le metes un fogonazo y te puede ayudar a llegar a casa vale bueno dependiendo también de de yo estoy en un 85 y 79 kilos depende también de la altura y del peso pero vamos donde donde va muy bien esto es en las de montaña vale porque de una inflada de una inflada te suele llegar a 1 con 3 1 con 4 es muy liviano por eso pesa no no lleva no lleva pantalla de indicador de led de presión que le has metido vamos tiene que ir más o menos al ojo vale más más o menos a al tacto bueno pues con esto puedo llegar con esto tal porque veis tiene tres modos modo luz verde está al 100% modo naranja a mitad y modo rojo miao tiempo de duración de una carga entera al 100% 20 minutos clavados en 20 minutos tienes el aparato cargado y lo dicho esto vale es que en cualquier bolsillo o sea es que no ocupa absolutamente nada mucho y sobre todo es que no pesa sabes es súper liviano muy muy manejable sabes sí sí bueno modos de uso o sea cuántas duraciones le puedes hacer en una ruta bueno pues si eres un malo y has pinchado dos o tres veces depende de cómo sea lo que tengas que tres veces te puede durar una carga de una carga de 20 minutos te puede durar aproximadamente tres veces si apuras demasiado pues dos vale no es un sustituto de la bombona de co2 porque la bombona de co2 le metes y hasta puedes talonar con esto no vas a llegar a talonar pero es un complemento más de por ejemplo llevarlo ya te digo en vez de tener que estar llevando la bomba en un lateral de mayo puedes llevar el mini compresor es es una cosa más vale que al final pues eso y las cosas van funcionan pues hoy yo ya te digo lo he probado y la verdad es que estoy contento estoy contento con el cacharico el precio ronda los 85 90 dólares a unos 80 euros es bueno es un buen aparato y claro al final pues se va un poquito de precio pero es que ya te digo es que al final si imagínate que haces muchas carreras o compites y tal pues el estar cada dos por tres gastando botellas de co2 cao también es un coste de cada vez que tienes que ir a comprar a la tienda a co2 el coche ir a la tienda comprar la bombona pues esto te puede solucionar ese ese percambio bueno el modo de uso es muy sencillo se llega enchufamos metemos dentro se le da una vez para que encienda y luego otra vez para que empiece a inflar es que está perfecto quitamos la esta metemos la válvula le damos una vez para que se encienda y otra vez es que está ahora en azul Perfecto. Y ya está directamente al bolsillo. ¿Qué cosa tiene? Pues eso, que tiene que ser a ojo. Tiene que ser a ojo más o menos con una carga, pues eso, 1,3, 1,4 máximo que puede llegar en montaña. Pero oye, en montaña te sirve en carretera. Si no estás muy lejos te ayudará a llegar a casa. Que vaya, es un poquito menos de presión. Las cosas buenas que tiene Cyclus, pues de momento, pues eso, el peso muy liviano. Lo puedes llevar en el bolsillo del mayor, en una chaqueta, en el bolsillo del pantalón, en la mochila. No pesa nada. Para los dos tipos de válvulas, tanto es como presta, tanto la gorda como la fina. Capacidad de carga en un momento, 20 minutos de carga total del aparatico. Poco más, poco más. Eso en lo positivo. En lo negativo, que no es tanto lo negativo, pues eso, no sustituye a las bombonas de CO2. Pero sí que en un momento dado no tienes que estar reventándote. Si no llevas bombonas de CO2, no tienes que estar con la bomba de aire inflando, inflando, que te puede costar un riñón. En un momentito, están las ruedas a tope. Otra cosa, pues eso, el precio. A lo mejor, 80 pavos, joder. Depende para el uso que le vayas a dar, igual es excesivo, pero, oye, ya te digo, es un complemento más, que yo, date por seguro, que lo va a llevar a todos lados, o sea, encima. Porque esto es, a mí me ha parecido maravilloso. Sí, sí. Así que, pues eso. Esto es lo que os dejaría aquí abajo, por si queréis optar a comprarlo. O sea, comprarlo, que, por eso siempre puede haber alguno que diga, hostia, pues mira, a mí me interesa. Pues os dejo aquí abajo el enlace a su página directamente y ya está. Yo no cobro nada de esto ni nada, ¿eh? Simplemente esto, por eso, hacemos un vídeo y, pues, como lo que hago yo, siempre explicando las cositas que me van llegando. Pero esto me parece un acierto. Este minicompresor, que, repito, en ningún momento, en ningún momento sustituye a las bombonas de CO2, ¿eh? Es un complemento más, ¿vale? Lo que pasa es que pagas una vez y ya te olvidas de pagar más, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido el vídeo, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos en el siguiente. No dejes de petalear, ¿eh? Que si paras, te caes. Chao, chao.